En la carretera federal a la costa a la altura de la desviación al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, los profesores de los sectores Puerto Escondido, Pochutla, Pinotepa y Putla de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación bloquearon el tránsito vehicular como parte del llamado plantón regional rotativo. El motivo de la movilización es el respaldo a los normalistas ante la oposición de la aplicación del examen de evaluación, donde la Secretaría de Educación Pública ya no otorgará plazas de forma automática, ni se realizará una contratación inmediata de los casi mil egresados, así como la exigencia que el Poder Ejecutivo del Estado funja como interlocutor en una mesa de negociación federal para que atiendan el pliego petitorio magisterial. El propósito de estar aquí bloqueando esta importante arteria es con la finalidad de que el licenciado Gabino Cue Montiagudo, gobernador de nuestro Estado, pueda ser el interlocutor para poder estar agendando en lo inmediato una mesa de carácter federal en la cual puedan estar presente Secretaría de Gobernación, la propia CEP, para que puedan estar nuevamente a través del diálogo, estar respondiendo con respuestas satisfactorias a nuestro pliego de demandas. Con imágenes de Citlal y Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.